¿Por qué homenajeamos a Naira? Primero, porque es de justicia. Segundo, porque queremos que lo que ha representado Naira como mujer en una lucha contra una enfermedad que caracteriza sobre todo a las mujeres, bueno, que caracteriza, no, que afecta sobre todo a las mujeres, con una interesa encomiable y sin dejar de lado ninguna de las facetas como personas y como mujeres, debe estar referenciado en esta ciudad. Esperamos que esto sea un primer paso hacia un reconocimiento mayor hacia la figura de Naira y a todas las Nairas que hay detrás de Naira. Esperemos que la ciudad autónoma sea sensible al llamamiento que hacemos aquí. Nosotros estamos reconociendo la labor de Naira, estamos reconociendo la labor de todas aquellas personas que apoyan a las mujeres, que caminan cogidas de la mano de las mujeres y que reconocemos que tenemos una deuda con las mujeres, una deuda de siglos y que tardaremos siglos en que esa deuda sea pagada. Naira empezó con la quimio y a raíz de ahí empezó a poner en redes sociales sus vivencias, los efectos de la quimio, qué le habían puesto, qué no le habían puesto, qué síntomas tenía, empezó a divulgar las cosas para que la gente le animara a ella. Esa era la idea principal, que la gente le animara a ella en principio. ¿Qué pasa? Que al transcurso de los meses notó que en lugar de ayudarla a ella, que la ayudaban a ella también, pero que lo que estaba haciendo ella es ayudándola a las demás, porque había un comentario en Facebook que le ponían «Naira, siga sin tía, que cada vez que vemos que tienes una recaída y vuelves a subir y vuelves a levantarte y vuelves a estar, nos das esperanza a todas nosotras para seguir para adelante, que vemos que has estado muy mal y tal y ahora vuelves a recuperarte otra vez y estás bastante bien y tal, no sé qué, no sé cuánto, y daba esperanzas de vida a las personas». Entonces, ¿qué hizo ella? Pues se volcó el triple. Gracias.